Diócesis de Cúcuta, 67 años, dando testimonio gozoso de fe y esperanza en Jesucristo. Estas son las instituciones diocesanas a través de las cuales esta iglesia particular de Cúcuta ejerce la caridad de Cristo constantemente. La Casa de Formación Beato Luis Variara de la Diócesis de Cúcuta está ubicada en el municipio de Villa del Rosario. Durante el año 2019 recibió a casi 20.000 personas, entre ellos fieles laicos de movimientos apostólicos y de distintos procesos, que usaron estas instalaciones para adelantar la formación en su vida de fe y adelantar los procesos evangelizadores de la iglesia particular. Durante el 2020, en el confinamiento a causa de la pandemia de la COVID-19, cerró sus puertas para retomar la actividad pastoral en el año 2021. Sus instalaciones fueron adecuadas para el desarrollo del proyecto Medios de Vida Sostenible, que capacita en modistería básica a colombianos retornados y migrantes venezolanos. Diócesis de Cúcuta, 67 años, sembrando caridad, esperanza y fraternidad.